muy buenas de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo de Persona 3 Reload continuamos la historia estamos en el 2 de julio vale vamos a ver qué mensajito tenemos el club de arte Keisuke Okazushi Miyamoto hoy vienes no más te vale hace un minuto y quiere que vaya al entrenamiento de aletismo con él gracias a la persona vamos a ir con... no creo que... dice que no eh esta es una de las técnicas de dibujo últimamente me quería decirte algo de lo que he aprendido vamos a ir con Keisuke va aunque Miyamoto no tenemos demasiado avanzado y vamos a ir alternando un poquito no hay ninguna piedra de estas por aquí creo que hay que buscar de dónde están vamos a saltar con él vamos a 5 días de la luna es de estar pendiente de esto que si no es en este capítulo será en el siguiente cuando lo tengamos ya no con vinagre de arte Es una cosa que me da, ¿verdad? Es algo así. Es una cosa que te da. ¿Eh? ¿Quién? ¿Pero que has llegado? Ah, es que... Mi padre dijo que iba a hacer un trabajo. Es que solo te lo llevo en un año, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Y los aceptas más? La apuesta va a ser mal, ¿eh? ¿Qué pasa? 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 Elisa del arte Elisabeth Cerca la fecha de límite de una institución que aceptaste hace tiempo y si quieres completarlo, mejor sería que tomaras cartas en el asunto Ya Y encima me lo está diciendo Elisa del arte Me voy a lo colado No sé, debería salir un logo especial en el compañero Pero es que aquí tampoco tengo lo de especial Vamos a ver qué decía ¿Vale un artículo? ¿Lle un artículo? ¿Lle un artículo? Ahora está todo cerrado Ahora está todo cerrado Ahora está todo cerrado No es decir Un artículo de moda Un artículo de moda Son objetos, no son No es un objeto de moda, no está, ahora puedo hacer una lectura, mi fortuna. Muy bien, pues adelante, puedo verlo, es si esta noche vas a la torre sombría, estás decidido enfrentarte a una mesera cubierta de oro, un artículo de moda, la formación será, es jueves en la noche, pero no puedo comprar nada aquí, yo las farmacias no creo que ganaremos la, vamos. No tengo ni papá. No tengo ni papá. No tengo ni papá. No tengo ni papá. No tengo ni papá, no tengo ni papá. Vale, esto es lo que van a las personas, eh, no se, voy a tomar café. Algo de moda, vamos a averiguarlo, eh. Tengo que averiguarlo sí o sí, para día 5, ahora tenemos 3 y 4 como máximo. No estaba mi bajeta de cafetería Vamos al encanto Un puntito Cuatro Oye, pues el encanto era el que necesitaba Para el pavo del medio, ¿no? R3 Oye, mira, la otra noche Mi novio intentó llevarme de cita Al bulevar Shiragawa ¿Qué? ¿No fastidias el bulevar Shiragawa? Buah, dijo que tenía Segundas intenciones Acabamos de empezar a salir y ya me das Quito, tiene una mente muy sucia A lo mejor debería cortar con él No quiero terminar con las parejas De las que se kuchichea, ya sabes Las que aparecen inconscientemente Por ahí tiradas Artículo de moda A lo mejor me lo da alguno de estos Como ya debéis saber Existen muchas teorías Con respecto a la autora Murasaki Shikuku Que la novena de Genki Genji Le escribió a otra persona Que Murasaki Shikibu Era un pseudonema compartido Hay quien sugiere que Murasaki Shikibu Era una línea higiena del espacio exterior Una teoría intrigante Seguro que ya habéis visto Su retrato impreso en los billetes de 2000 yenes Bueno, ya que estamos con el tema De Murasaki Shikibu Tengo una pregunta sobre la novela de Genji Y va para mí Pero necesitarás el cuento De semejante mundo Ante la princesa ¿Qué cuento se refiere a esta cita? Yori Responde ¿Sí? ¿Yo? He echado una mano Sobre el mundo Opinión pública Pero esto lo ha explicado Que me da sentido Que no me lo ha explicado Sobre la opinión pública No es correcto Me muero de ganas Para ver qué clase de cuentas Escribes en el próximo examen El mundo de esta frase Se refiere al mundo de relaciones Y al romance Por lo tanto Aún se le dice Que no leas cuentas románticas Delante de la princesa Sin embargo También puede dársele Una interpretación más actual Y entender que se refiere A la sociedad o a la humanidad Teniendo en cuenta Que el contexto Que se les proporciona A la hora de leer En fin Pasemos a lo siguiente Está picado el Jumpei ¿Eh? Vale Moda 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 que culo de moda esto es que hacer aquí lo has visto? ese tío se acaba de meter el dedo a la nariz y después lo ha lanzado por ahí me ha ganado de potar joder esa chica me sigue a todas partes la verdad es que es mona si le ha ganado de potar pues no lo siga el círculo de moda es que el alcohol insoprol clínico se puede usar para hacer experimentos es verdad? es decir que su profesor lo toma como si fuera alcohol normal eso no puede ser bueno yo que esto no lo probaría hazme caso no merece la pena ok shuke pero hay tienda de ropa tal cual como para ir algo a la moda que vendría esta señora cubierta de libro bueno denme una denme una denme una denme una denme una denme una de cada data por si acaso nos ha ganado ok vale por aquí no hemos pateado mucho Mira Realmente quiero poscular Monde comercial Esta tienda no abre Tío 18 de julio ¿Y esta qué? 20 de julio Vamos a pegar otra vez con el pavo este No existe Joder, siempre equivoco No tengo que apuntar No puede ser También pedí una cosa Podría haber grabado antes Antes de leerlo Ya nada La estación La estación No hay nada Hostia la estación No hemos vivido nunca La hemos sacado alguna vez Pero Oh, flores Nada, aquí hay una pavo ¿Listo? ¿O no? Aquí sale una cebolla Que cura los estados alterados ¿Vale? ¿Vale? 2 2 2 3 4 5 5 6 6 6 6 7 7 7 8 7 8 8 9 9 10 10 11 12 12 13 13 ¿Me ha traducido el que será que será? Yo no se puede Yo solo vengo aquí a hablar de chorradas con mis colegas Esos tres frikis son los únicos que buscan sacar algo Que se compren una vida Al parecer los tres frikis Se han estado metiendo las narices por aquí Imagina que busquen información de la buena Esa de las que no te enteras en el día a día ¿Quién será el que será ese? Un trozo O sea, la Unmanyor, halcón rojo En la mitad se respira tensión y muere el cigarrillo Está oscuro Las pistas más nuevas Un mensajitos, a ver de qué Me ve, Iretoshi, Genji Lo siento, pero estamos de exploración Hay que averiguar lo de la moda Se me cabrea Elizabeth Y no quiero ¿Esto es cine? Estás echando tu nombre de entrada por los estudiantes Cuesta 1500 Ya Maquina La patrilla está fuerte ¿Verdad? ¡Gracias! 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 ¡Fase! 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 ¡En la Dash! ¡Fase! ¡Fase! ¡Suscríbete al canal! No sé qué voy a hacer con la de la mura. No lo sé, la verdad. Química. ¿Dónde está esto? No. No. Esto... No. No. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no. ¿Qué es eso? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Hm! ¿Como? ¿Llamo a la policía? ¿Llamo a la policía? ¿Como le ha capaz de probarse? ¿Ah, esto es un juego de están? ¿Y si? Si, ¿Sinsoco? ¡Entonces tú! ¡Señor! ¡Oh, no! ¡Urgitamos! ¡Eso es una locura! ¡No te digo que es un enemigo! ¡No te digo que es un enemigo! ¡No te digas! ¡No te digas! ¡No te digas! ¡No te digas! ¡No te digas que es un enemigo! Esto es el rey del gourmet. Luna, afgano Luna. ¿Cuántos confidentes tiene? Podría parecer estar un montón. Vale, invita. Hostia, se está acabando. Vamos a ver otra vez la petición. Probablemente ya vamos a ver, pero la siguiente luna llena será el martes de la semana que viene. Creo que aparece algún tipo de sombra. Por favor, prepárate. Los mensajes. Tenemos la noche libre. Después de esta luna se abrirán los locales esos, ¿no? Este es el tipo del encanto. El gafas de diseño no me han parecido a la moda. Espero que sea esto. No me he gastado 10.000 yenes ahí. Tiene sentido porque si nos ha dado pasta. A ver. Puedo ver que ya es una vida plena, ¿no? En el momento de que lo postula. Todavía no puedo proveer los límites de tu potencial y estoy deseando ver cuánto puedes crecer. Aquí puedo ayudarte. Son mis actitudes. ¿Quién era la moda? Guay, ¿era esto? Parece que has completado una actitud. Deja que compruebe una cosa. A pesar de que el diseño de estas gafas sea sencillo y parecen sofisticadas. Reconozco que me gustan bastante. Venga, me las voy a poner. Ponte un plato a la nueva Elizabeth. Me disculpo. Esas gafas me quedan tan bien que me he dejado llevar sin querer. En cuanto me las he puesto he sentido que me animaba. Está claro que son una gema que completa el estilo de una persona. Me apetece llevar las postas siempre. Gracias por traerme un par. Llévate esta recompensa. Incienso de ataque 1. Y las flores que le compramos en la estación. Nada, a pesar de que ya has completado esta solitud, deja que compre una cosa. Vaya, ¿acaso el ramo de rosas quiere pedir? Preciosas gracias por este regalo tan bonito de corazón. Dicen que en el lenguaje de las flores el significado de un ramo depende de cuántos tallos haya. Con lo que este ramo significa, ya entraré en otro momento. Llévate esta recompensa. Ropa femenina de invierno. Siempre de invierno, ahora en julio. Vale. Primero que la adivinación azul será la lectura de la raza que aumenta la acumulación de las sombras. ¿Consigue 12 bebidas diferentes? Vale, Elizabeth. Me encantaría poner un bol de ternera. Vale, un bol de ternera. Quiero muñecos de Jack Frost. ¿Elizabeth? No, uno. No, uno, gross. No, uno, gross. No, un muñeco de Dios gross. Si no, tres. ¿Veremos que no las máquinas? ¿Vamos a dar los rollores, eh? voy a intentarlo 1 Ya está, vámonos, otras multitudes, tres multitudes de una ¿Cómo? ¿Puedes decir que hay un mundo que te hayas que explorar en tu mundo? No, no, corrijo, tres de eso, por favor Uno para adorarlo, otro para exhibirlo y el último para promocionar la monada que es Y ya lo tenemos Que consigue los muñecos, ¿no? Bueno, me van a dar los muñecos ¡Puñecos! Hay que matar al otro, tío No he leído lo que había salido Yo me intento, si no, no esperamos Ahora sí La verdad es que no sabía quién, en qué sustituto habría que hacer Jack Frost Me hubiera pensado en pedirte que lo cuidases hasta el nivel 99 Pero no era haberme decantado al final por esta sustitut Pues he recibido un muñeco de lo más mono Bueno, sí, me gustaría ver a Jack Frost en su punto álgido algún día Y a ver, está recomendable Al momento creo que explorar tres Bye O sea, porque nos quedan muchas solitudes, ¿no? Pero no hay 77 como tal, ¿no? Y van apareciendo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Se me queda Vale ¿Vamos a hablar con el tipo este? Ahora tenemos encanto Caramba, qué guapo eres ¿Te interesa participar en una campaña promocional que estoy haciendo? Vaya, ¿aún vas al instituto? Y en ese caso quizás sí te entrenará Parece que estás murmurando algo Parece que mi encanto ha llamado tu atención Oye, jovencito, ¿quieres que todos tus sueños se hagan realidad? Pues no dejes pasarnos esta oportunidad Cuéntame más Oye, está entre nosotros dos No se lo digas a nadie, ¿vale? Conmigo podías hacerte rico 100% garantizado Son notitas 20.000 Y en esperas como tu impresión se multiplica por 10 No por 100 Lo mejor es que no tendrás que mover un dedo Ganarás una pasta Gansan mientras duermes Tú dame esas dos 20.000 Y yo me ocupo del resto ¿Qué me dices? No va a robar, ¿no? Con eso me vale Te llamaré cuando hayas amasado Es una fortuna Bueno, en teoría es un confidente No creo que el juego nos... No creo que el juego nos... Joda Pero, daos cuenta, me da sin pasta total Ahora sí que ya Nos hemos quedado sin dinero ¿Y un pey qué quiere hacer? ¿Has recuperado la maceta de la azotea? ¿Me dejan probar? A las bebidas le gustan los delgados, ¿no? A ver si hoy voy a tener que comer más verduras Cuidar el huerto con amigos Aunque puede cultivar el huerto en solitario Si cuentas con ayuda de tus amigos Es una cosecha más abundante Las verduras cultivadas con ayuda externa Tendrán diferentes efectos En función de quien te haya echado una mano No, 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 no Se nota el mismo que le damos Ahora puedo cositar más Ahora se viene el día No, hasta el 7 nada Tengo un mensaje de texto A ver quién se aburre Ni clase ni entrenamiento del tiempo Tenemos que ir a algún sitio divertido Vamos a quedar Vamos a quedar con Yuko Podría haber sido una buena oportunidad Para exportar mi vínculo con Yuko Quedan yo con Yuko El domingo justitos Comprar los pasteles ha sido la decisión correcta La tarta de queso estaba rindísima Estoy como nuevo a las labores del entrenador Que me han dejado agotada No hay nada mejor que una ración de pasteles Mientras que soy la encarregada del equipo Y que ahora entreno a los niños No he tenido tiempo para mí misma Pero según como vean las cosas Puede que algún año que viene por estas fechas Ya no vayamos al alentismo Porque en tercera estaremos ocupados Y todo eso Me pregunto qué haré entonces Estudiar con los exámenes de acceso Si es probable La verdad es que la universidad Parece más fácil que el instituto A ver Lo más difícil de la universidad Es aprobar el examen de acceso Y entrar, ¿no? Hay vacaciones largas Y fiestas todas las noches Suena planazo Quizá debería ir a la universidad Parece que Yuko se ha divertido Siento que nuestra relación Se ha estrechado Es una cosa Creo que voy a ir a por un otro pastel Dicen que el azúcar es bueno para la ansiedad Por cierto ¿Qué pasteles te gustan más? ¿Te gustan menos dulces? A mí me gustan con mucha nata y frutas Yuko ya hablamos un rato sobre pasteles Antes de volver a la residencia No pienso las hortancias Como las antenas Ellas se podrán recolectar Y iré a echar los uno ¿Vale? ¿Logro? Comed verdura Y chantillos A ver Podemos plantar La potenciadora ¿De qué suena? Y lo vas a estudiar ¿Vale? El día antes 6 de julio Buenas, mañana es el gran día La de mariposas que tengo en el estómago es como justo antes de un gran partido Pero sé cómo se siente esa nada antes de subirse al cuadrilátero ¿Vale? El día antes, ¿qué hacemos? ¿Con quién quedamos? Guillamoto, algo para ti Guillamoto Siento que podemos hacer estas razas gracias a la persona de Arcano Carro ¿Qué es el que? ¡Vamos! 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 Y a ese día si perdemos los precios de invadir a la ciudad, ¿verdad? Hay que ganar cueste lo que cueste. Quieres en la torre Tartaro luego, quiero hacer músculo. Es verdad, será mejor que mañana haga el que te quedes en la residencia por si acaso. Así que si tienes que hacer algo preparativo, hazlo antes de que se haga el día. Vale, bájate. Voy a trabajar. Que no hemos quedado sin dinero. ¡Gracias! 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 No sé que enemigo tenemos esta vez. Buenos días, ¿qué tal te encuentras hoy? Perfecto. Me alivio que digas eso, se nota que eres el líder. Por cierto, vamos a tener una reunión rápida sobre la operación esta noche. Así que vuelvo a la residencia justo después de clase. Esta noche hay una luna llena, es posible que aparezca una sotra poderosa. Debería volver a la residencia y prepararla. ¡Viene! ¡Viene la luna! No, 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 no. ¡Viene! ¡Suscríbete al canal! 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 Me dio una hostia, ¿eh? Analiza, analiza. O sea, le hacen daño todo, pero tampoco es que tenga... Bueno, le podemos meter un corte poderoso. ¿Vale? 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 ¡Qué miedo, qué miedo! ¡Hula! ¡Of! ¡Of! ¡No! 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 ¡Dia, qué cabrón, eh! Y no le he dicho nada tía Cuca ¿Cómo que no puedo hacerlo? 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 ¿Cómo puedo hacerlo? ¿Cómo que no puedo hacerlo? ¡Suscríbete al canal! 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 ahora dale a Junpei Junpei seguía más ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Bien! ¡Yume Sanada! ¡Buah! ¡Bien! ¡Buah! ¡Aguante! ¡Bien! ¡Buah! 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 ¿Me queda este turno? ¡Sí! ¡Nos deja! pero puto en el tema manejo en la mierda esta hasta que va hasta el punto no puede ser nada, espabila, llevas en cuantos turnos así ya y un pey es el que carrilear siempre parece ser el enemigo seguro 12.000 podría ser perfecto lo tenemos el enemigo ha sido derretado buen trabajo equipo estaré esperando aquí fuera un loft hotel que me gusta en serio quien se querría dormir en un sitio así no me puedo dormir por qué me vamos a ir con esto quiero irme a casa a darme una ducha la puerta no se mueve parece que la puerta de poderosa la mantiene cerrada no puede ser, por qué todavía percibo una sombra en esta estancia pero si no es la misma de antes pero de dónde se oculta arriba la sombra debe estar en la habitación tenemos que encontrarla no está aquí que ganas tener de poner el punto final este asunto vamos es que el espejo se ha borrado ahí está esto es tiene el jabón de jack croos Hostia, nos han separado ¿Dónde estoy? Me nubla la mente No recuerdo qué hago ¿Qué estaba haciendo? Tengo la sensación de que se me olvida algo importante Tengo el agua a correr en el baño Te da tus deseos Una voz extraña resuena en mi cabeza Soy la voz de tu interior Disfruta de la hora Lo que no se puede sentir No es más que un sueño No tenemos más que el presente Lo que no se puede sentir No es más que un sueño No tenemos más que el presente Eso no es cierto Los deseos te liberen de tus cadenas Ese es tu deseo No puedo sucumbir Hacer tus deseos Pasando Empiezan a pensar con claridad Parece que algo intenta manipular mis pensamientos El resto de la ducha Parece que también están manipulando los presentes de Yukari ¿Puedo verlo? ¿Los amigos? ¿Los amigos? ¿Los amigos? No te olvido. No te olvides. Por causa de la fuerza de la cabeza de Shadow Estaba sentada por el miedo. Por lo tanto, la posición de la gente es... Esa es la sala de hoy. ¿Yukari? ¿Lo entiendo? ¿Lo escuchas? ¿Qué? ¿No? Lo siento, solo emprendí a esa sombra, odio tener que dar más noticias, pero se ha levantado la barrera de dentro del edificio, no podéis llegar allí. La culpa de esa sombra es por habernos detenido aquí abajo. Voy a tratar de encontrar la manera de romper la barrera. Mientras tanto, reunirésemos en la segunda planta. ¿Estáis bien? Y estamos bien. Aquí no hay nada de lo normal. Lo tengo, son los espejos. Parece que las señales de los espejos que están en la secretación relacionan con la sombra principal. Si destruimos los espejos puede que se consigamos romper la barrera. Vale, no tengo idea de lo que está pasando. Vale, se supone que tenemos que romper. Percibo algo entre doscientos cuadritos y doscientos cinto. Los dos crecios primero. Hay algo. Remueve almas. Remueve almas. Remueve almas. Ahí está el espejo. Lo rompo si ya, ¿no? La señal está cerca, pero no sé si es este o el espejo más recto. ¿Pero este es un vistazo de la otra habitación, pues acaso? Bien visto. Más vale, pero hay que curar. Así que lo primero que curamos no es la espalda. Bueno, rompemos todos ya. Vale, ahí está el espejo. Un momento, hay algo diferente en este. Sin comparación con el otro. Quiero ver nada diferente en este. ¿Y tú? Nuestros reflejos. No pastidies la leche. Tienes razón. No refleje nuestra... Bueno, ahora que lo pienso, es lo mismo que pasa en el espejo de la habitación donde estaba la sombra. A ver, le pasa este espejo que refleja todo menos las personas. No sé si este es el espejo que buscamos. ¿Quieres probar a romperla? A ver qué pasa. Lo sabía, ahora podemos llegar hasta la sombra, ¿no? A decir verdad, el sello sigue intacto. Pero con eso debería pararlo. Tiene que haber algo que estemos pasando por alto. A ver... Lo tengo, recibo una señal de un espejo en la tercera planta. Entonces tenemos que romper ese también, Puka. ¿Me dices que en la habitación no está? Perdón, no te sé decir que comunicaciones que está. La señal principal tiene muchas interferencias. Bueno, ahora hay que ir a buscar otro espejo en el que no nos veamos reflejados. Debería estar en una de las habitaciones de la tercera planta. Buena suerte. Mientras no hay enemigos. No se sigue. Mientras no hay enemigos. No se sigue. Chau. Más mal. Más mal. Más mal. Vale, el precio del 3-1-2 está. El precio del 4-1-2 está. La principal ha desaparecido con esto, el sello debería de haber desaparecido. Justo a tiempo, ahora por fin podemos plantarle cara al enemigo. Tienes que hacer algo para pagar a todos los problemas que nos ha causado. Vamos a ver la vida antes, eh. Mira, 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 el ataque va como está. La sombra está esperando detrás de la puerta. ¿Estás listo? Vamos. Voy a dar una tunda, eh. Oh, ahora es un corazón. Vamos, ya sabemos cómo funciona, pero no tenemos los elementos como para mantenernos estables con él. Como nos confunde mucho el estado y demás, tenemos cirugía tal cual empezar con Takeba y si lo vamos a hacer, eh. Vamos, no vamos a dudar en infrigir. No sé si tengo algún objeto que aumenta. Y las gemas de estas, ojo, lo gasté todas, eh. Aumenta el ataque durante tres turnos. ¿Sabes qué? Se lo voy a meter ya. Otra vez no usé esto. Y adelante. Con todo. No, 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 no. No, 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 no. Cuidado con esta mierda, que es la que nos pone. Por eso no es para nosotros mientras lucháis. Si tuvieras alguna cosa para quitar el estado ese, nunca os gustaría tenerlo. No, no, no. Quédamos. Por eso. Quédamos. Si se levanta, puedo hacer también el Zetidurgia. ¡Suscríbete al canal! 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 La suma está la oferta. Es que, durante manipulación, el reno de armas también le sirve. Angustia, confusión, manipulación, duro y miedo. Entonces, ¿cómo me dijeron que no? ¿Vaisuri? No hay ejércitos disponibles, si es lo mismo. Posición, variación, veneno, manipulación. Este, que gana. No pasa nada, tío. la vida hasta los tres lo que es que hace el ataque es antes de de horas el teo que a este día y hace el tiempo y 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 este mes también hemos conseguido derrotar a las otras pero en la temporada debería habernos caer menos víctimas pero me muero de cansancio ahora no estoy para pensar en eso debería volver pronto a las 10 y descansar y 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